Y cómo, a raíz de ello, familias han quedado sin techo. Tomando esto en cuenta, nos cuestionamos. Estamos nosotros, o sea, los dominicanos nos referimos. Estamos nosotros preparados para afrontar un evento de este tipo. Contamos con los mecanismos de emergencia para una respuesta oportuna. Nuestras edificaciones son resistentes. Y son preguntas que hay que hacerse ante la posibilidad cierta de lo cerca que están. ¿Cuánto hace del terremoto en Haití? Diez años. Diez años. A los diez años comienza a ocurrir una serie de eventos en Puerto Rico. Nosotros estamos en el medio. A mí me parece que nos toca a nosotros. Tengo una información, salud. Que la falla... ¿San André o...? La que San André es la de California. No, el Enriquillo. ¿Cómo es que se llama la falla? Esta es la falla española. No, es que la han socializado como la española. La falla, la falla Enriquillo, que fue la que afectó a Haití. Ok, entonces. La de Puerto Rico tenía 700 años que no activaba. Según tengo entendido. Y la verdad que a mí en lo que respecta al tema municipal, me preocupa si hemos cumplido con los requerimientos de ley para afrontar un movimiento importante en estos predios. porque se han hecho muchas construcciones y hasta hemos sobrepasado lo que a la media se entendía. Debían ser edificaciones en San Francisco de Macorís por el nivel friático y arcilloso. Es diferente en Santo Domingo que hay roca, y roca estática, como lo explicaba un geólogo. Siris de León. O Siris de León. Que es totalmente distinto el movimiento y por ello es que ha sostenido o ha sobrevivido a tantos movimientos la zona colonial de Santo Domingo. Miren qué cosa. Aunque han habido eventos, producto de más de 500 años de historia, de edificaciones, una pudo haberse caído, pero el resto está intacta. Y aunque ya tiene también reforzamiento producto de la inversión privada, porque la verdad que la zona colonial es exquisita, a mí me fascina, pero tiene una arquitectura y una infraestructura que le da vida y se sostiene en estos eventos. A mí lo que me preocupa es si hemos cumplido en el ayuntamiento con los requerimientos de ley para edificaciones después de cuatro pisos. Eso lo averiguarás tú cuando seas regidor. Entonces. No, pero que además fue regidor. No, no, pero ahora para volver, porque ¿cuánto tú tienes fuera de la regiduría? Un periodo. ¿Y cuánto duraste? Un periodo, sí. Entonces duró 10 años, en esos 10 años se construyeron muchos edificios. ¿Cuándo? Tú no eres de los que critica la reelección, ¿verdad que no? ¿Cómo es? Yo vengo del partido reformista. Ah, está bien, está bien. Nosotros somos reelecciones. Lo único que con la constitución actual, la reelección, cuando se hace de la forma que se hizo en el 15, debió de ser aprobado por el pueblo por un referendo aprobatorio. Vamos a pedir que veamos unas declaraciones de Luis Smurdov que tenemos ahí con relación a este tema. Adelante. No, no, no está. Quiero... Mira, para concluir el tema, es que me preocupa que ha habido un crecimiento en la construcción en San Francisco. Y sabiendo yo, la ausencia de supervisión posterior al permiso de construcción, el ingeniero y el inversionista hacen lo que le vengan en gana. Para un tema como esto... Habría que tener más informaciones. No, no. Bueno, tendríamos que asegurarnos si tendremos la infraestructura adecuada para soportar un terremoto. Bien. Porque el desastre sería mayor. Esas imágenes que vimos ahí son de Puerto Rico. No son... No tienen nada que ver con nosotros. Parece el Palacio de Haití. Ah, ese... Este es una cámara de seguridad. Dice ahí en Puerto Rico, dice ahí. Ah, no, en Puerto Rico. Son de Telemundo. Parece el Palacio de Haití. Sí, pero son de Telemundo. Es el viejo San Juan de Haití. De Telemundo. Miren, República Dominicana ha sido historia de sismo grande. El último fuerte fue en 1946, que destruyó Santiago, Moca, La Vega. Por la falla que cruza. Pero antes de eso también, el viejo Santiago había sido destruido. Y la vieja Vega, que fue hasta se hundió eso ahí. Y cambiaron el lugar de la Vega. Con los Santos Cerro. Nosotros tenemos 14 fallas activas, fuertes, pero tenemos 54. Estas activas son la falla española norte. Yo envié a producción, a Israel, una foto de las fallas principales. Que nosotros tenemos aquí en el país. La española, la falla Camú, que es una de las fallas más fuertes que hay también. Que nos afecta a nosotros aquí en esta zona. La setentrional, que si ustedes han viajado desde Tenares a Gaspar Hernández, pueden darse cuenta. El hundimiento que hay cerca de La Jíbara. Y también los hundimientos que hay en la carretera Moca-Jamao. La falla setentrional está muy activa. La falla hispaniola, La Guásara, Bonao, Atillo, San Juan, Restauración, Los Pasos en San Juan, Los Pozos en San Juan, Neiva, Enriquillo, El Cercado, Higüey, Yabón. Todas esas fallas están activas. Y la falla que se activó ahora, estuve escuchando al geólogo Siris de León diciendo que es la misma falla que provocó el terremoto en Haití. Y ahora se está despertando en la zona de Guánica, en la parte norte haitiana, eh, puertorriqueña. Y lo que está sucediendo es una fragmentación. Entonces, nosotros estamos en dos capas tectónicas. La del Caribe, que se sumerge sobre la americana. Y diferente trozo de tierras, por así decirlo, pedazos, ¿verdad? Entonces, todas estas fallas están activas. Nosotros somos un país sísmico. Tenemos que reconocerlo así. Por lo tanto, todas las construcciones que aquí se hagan deben de construirse con sostenibilidad y seguridad antisísmica. ¿Ustedes creen que el gobierno, el que sea, sea quien sea, no importa, no debiera de hacer un levantamiento a tiempo? Totalmente, totalmente. Para ver cuál es la... Porque no es una preocupación. Y aquí... Tú estás muy tranquilo, el terremoto es algo que no es como los ciclones. No es predecible. Puede predecirlo. Y es destructivo. Viene por de tal parte a tal parte. Vámonos a esconder por este lado. Pero los terremotos no. Entonces... Y aquí, doctor Amado, debieran de estarse haciendo continuamente simulacro. Simulacro de evacuación, simulacro de protección. Los bomberos de aquí lo hacen, lo han hecho. Es toda la población, igual que lo hace California, igual que lo hace Japón, es toda la población, todas las escuelas, todos los hospitales deben de estar haciendo siempre simulacros en problemas de terremotos. ¿Sabes que en ese sentido? ¿Sabes que en ese sentido, Amado dice que lo han hecho, lo hacen, pero lo hacen un día o una vez? Me parece que hace un año, dos años, se realizaron simultáneo estas simulaciones de terremoto para enseñar a la gente a cómo actuar. Pero, por ejemplo, en los centros educativos, nosotros no hemos escuchado, no hemos visto, de hecho, cuando yo estudié, mucho menos, que se les enseñe a los niños, a los maestros, cómo actuar en un centro educativo donde hay tantas personitas vulnerables. Los niños y jóvenes que están en los centros educativos no conocen el procedimiento que deberían de tener a la hora que se presente un sismo, un terremoto en puntos elevados. Por ejemplo, recordemos uno de los casos recientes en México también, donde murieron alrededor de 10.000 personas, más de 30.000 edificaciones colapsadas, y a raíz de esto se tomaron medidas. Pero yo entiendo que no podemos esperar, y viendo las situaciones que están aconteciendo en Puerto Rico desde el mes de diciembre, nosotros entendemos que desde el gobierno hemos debido estar, nosotros no hemos escuchado, y debe el gobierno central tener algún tipo de enfoque en que nosotros, los dominicanos, las instituciones públicas, donde hay cúmulo importante de gente, se lleven estas actividades de simulación, de preparar a la gente, de que haya un rigor mucho mayor del que existe en lo que tiene que ver con las edificaciones, cuando son ya de pisos, de un tercer, cuarto piso, pero aún así también hasta una construcción de una casa, las plazas, por ejemplo, en nuestro pueblo que se están construyendo muchísimas, ¿qué nivel de rigurosidad tienen? ¿Están preparadas para un sismo, para un terremoto? Esta es la cuestionante que nosotros nos hacemos y que la gente debe de estar consciente con todo esto. Este estudio, nosotros tenemos para asuntos ciclónicos, el 70% de las edificaciones son vulnerables, para el asunto de terremotos ronda cerca del 50%, vulnerables totalmente, que no se han tomado ningún tipo de medidas antisísmicas en su construcción, ni reforzamiento. Cada vez que hay un sismo de magnitud considerable en países desarrollados, vienen los estudios, lo mismo pasó en Chile, ¿por qué sucede fragmentación de un edificio y al lado hay otro y no se fragmenta? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, todo eso ha sido levantado, esos estudios, y se han tomado entonces medidas científicas de cómo construir en zona sísmica. Ahora, de acuerdo a las exigencias de construcción en República Dominicana, todavía nosotros tenemos cerca de 20 años de atraso, en lo que es adaptar a los nuevos alcances científicos que se han obtenido sobre lo que son los terremotos, adaptarlo a ellos y hacer también un estudio profundo de toda la población dominicana, especialmente la urbana, cuán vulnerable está. ¿Por qué? Nosotros estamos en la trinchera de los muertos en la costa sur, que tiene más de 8 kilómetros. Estamos en la costa norte, la fosa del Mevoqui, que está a más de 9 kilómetros. Y tenemos 14 fallas activas arriba de nuestro territorio. Entonces, tenemos que tomar medidas que deben de estar dentro de los planes de desarrollo como nación, totalmente vigentes. Mira, se necesita tener vocación o visión, porque nosotros aquí lo hemos dicho todo. Debiera el Estado promover, y en este caso lo municipal también. No, no, lo más importante, lo municipal. Lo municipal, que es la vía más cercana al pueblo. Y es el gobierno en miniatura que tiene la responsabilidad del uso de suelo. Oiganme esto, no es al presidente que se le pide la variación de uso de suelo. Vamos a ver las declaraciones de Luis. Vamos a ver a Luis. Un momentico. Al consejo. Vamos a ver a Luis primero. Porque es que... Pero es que, Amado, estoy desarrollando algo. Viejo, viejo. Vamos a ver a Luis, tú puedes interrumpirte un segundo. Lo de Luis está grabado, no está ahora en vivo, Amado, por favor. Pero óyeme. Está bien. Vamos a ver a Luis. Vamos a ver a Luis. La idea es que todos... Los padres de familia, en la casa, en la una de las familias, llegan dos veces a la semana un pequeño simulacro con los hijos y la esposa. ¿Por dónde salir? Sea para el patio, si no hay muchos árboles. O sea, para el frente de la casa. Pero no el frente de la casa, porque pasan los cables tendidos eléctricos. No, no, no. Si en el frente de mi casa pasa el tendido eléctrico, como es, por ejemplo, en mi casa. Ya, ya mi familia ha dicho que se vaya al frente del Triángulo Licoestóbal. Pero no debajo del edificio del Triángulo, ni en la acera, sino del borde del contén hacia el centro de la vía. Porque por ese lado no hay cable. O si no, que se vayan al Triángulo que han hecho de reductor de velocidad frente al Triángulo, que ahí sí no hay problema. Porque por ahí no pasa un vehículo, no pasa nada. Es un centro que los vehículos de eso no lo usan. También he hecho que una copia de la llave, por ejemplo, cuando estás en la puerta de la casa que va a salir, te encuentras que el portón de la calle para salir a la acera está cerrado. Ahí se colocó una llave del portón, para cuando tú lo abras, coges la llave, te va, abre y sale. Es decir, que tú no estás preso en tu propia casa. Esa es otra segunda edición. Tener esa llave de respuesta del candado del portón de salir a la calle. Lo primero que tienen que hacer es, lo primero, 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 es mantener la calma. Por favor, mantener la calma. Mantener la calma. Mantener la calma. Si es posible en la casa, tener un switch de bacheta, un break que tumbe toda la corriente. En un sitio visible y que cualquiera de los hijos o de los padres pueda tumbar la luz. Para, con esto, eliminar cualquier fuente de incendio que pueda haber en el interior de la casa. Aunque venga de cable de bote de luz para la casa, para adentro no va a pasar porque no hay energía. Tercero, no es bueno que usted se coloque en la casa, ni en un local de enfrente, debajo de ventanas, de cristales, de puertas de cristales, u objetos como lámparas del tendido eléctrico, que puedan deprenderse, que tengan objetos. Lo segundo es, en edificios de oficinas públicas, privadas, centros comerciales, lugares masivos de gente, no utilizar, por favor, los ascensores. No utilizar, por favor, los ascensores. Puede ser que en el inicio haya luz y en el momento el temblor apriete más, corte la luz, y usted se queda a mitad del trayecto del ascensor. Entonces, ahí tienen que ir o menos a rescatarlo, abriendo el ascensor por arriba, y una serie de procedimientos. Y usted debe ubicarse en zona de seguridad, como le dije. Al salir, la ruta de evacuación, busque el punto de reunión, donde no hayan objetos que le puedan caer en la cabeza de arriba, donde no hayan edificios altos, donde no hayan cables tendidos eléctricos, postes de luz. Busque un sitio en la calle, en su casa, en el patio, en un lugar donde usted pueda hacerlo. Y siempre utilice, practique, aprenda, en su lugar de trabajo, en su casa, en cualquier momento, la ruta de evacuación. Bueno, mis amigos, estamos de vuelta. Ustedes escucharon a don Luis Gemudón. Es importante, amado, destacar. Yo veo en algunos edificios que hacen una escalera, yo no tengo conocimiento de ingeniería, veo que le hacen una escalera por fuera a los edificios, que es una especie de escalera también de emergencia, pero que veo otros edificios que no la tienen. Y yo creo que... Otras están malas. Ajá. A propósito de lo que decía el general Luis Esmurdo, que es importantísimo, mantener a la población educada sobre qué hacer al momento de incluso el CODIA, que no lo hemos mencionado aquí, que el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos también tiene una responsabilidad con relación a la construcción y a la supervisión de las edificaciones. Eso es importantísimo. Que el CODIA, conjuntamente con las autoridades, tanto municipales como a nivel nacional, inician una serie de trabajos con miras a identificar esas edificaciones, ver las posibilidades de fallas, especialmente en las escuelas. Atención al gobierno y al Estado, especialmente en las escuelas, y a las edificaciones que se han hecho con fondos públicos, que normalmente siempre se presume un grado de corrupción ahí en lo que tiene que ver con la parte de la construcción. Así que yo creo que empezando por cada municipio, por cada provincia, el Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimesores, conjuntamente con las autoridades locales y nacionales, deben iniciar este proceso. Además de la parte de la edificación, en los medios de comunicación, comenzar a orientar. Miren que es importante eso que está diciendo el general. Incluso, y Francis lo corregía en una empresa, que hay lugares donde las puertas abren hacia adentro. Mira esto. Y lo correcto es que los edificios tengan las puertas, según tengo entendido, que abran hacia afuera para en cualquier estampida, tú puedas empujar la puerta. Por una vez, tú tienes que alar la puerta para entonces salir, se hace un tumulto. El que viene detrás te empuja y cierra la puerta. Ajá, y entonces se cierra la puerta y lo que se hace es un tumulto. Y es muy importante esto, que comencemos a tomarlo en cuenta para en caso de... Porque una gente que tenga una primera planta, difícilmente se vaya a quedar dentro de un edificio, va a salir corriendo, es normal, independientemente de que se nos diga... La mayoría de esos muchachitos no saben lo que es el triángulo de la vida. Correcto, y entonces, pero en todos los países del mundo la gente... Y los adultos. Óyeme esto, en todos los países del mundo, en todos, la gente trata de salir. Sí. La gente trata de salir, porque si tú tienes la oportunidad de salir del edificio, es mucho más factible que quedarte dentro. Es un instinto de supervivencia. Incluso en Japón lo hacen en China. Si pueden salir, buscan la forma de salir. Entonces, hay muchos edificios en la República Dominicana que están construidos, como decía Francis, y eso lo aprendí justamente de él, que la puerta abre hacia adentro. Entonces, eso es importante ver... Pero la mayoría de las puertas, ahora que le estoy dando mis... Sí, y es cierto, eso... Esa es la de la casa. Es un error en las edificaciones, por ejemplo, de mucha gente. Precisamente, ese es un tema que debe de ser abordado, y de yo ser regidor, estaríamos utilizando el NET-FP, que es un sistema de seguridad, que hay un capítulo en la República Dominicana. Y yo, siendo regidor, fui y asistí. Pero, en aquel momento, no me avalaron la introducción del proyecto, donde se exigía que negocios comerciales, en principio, debían de tener esos sistemas, o esos principios de seguridad, como señalización de evacuación, una luz que al cortarse la energía eléctrica, esa luz indique hacia dónde está la puerta, que diga salida. La ruta de evacuación. La ruta de evacuación, y más el cambio de todos los negocios, las puertas hacia afuera. Aquí hay instituciones públicas que no tienen ruta de evacuación. Un aspecto que no hemos tocado. Ustedes han visto que se ha estado haciendo punto de encuentro. Sí. Es una distancia X del edificio, es como el triángulo que hablaba Fulvio. Y el punto de encuentro, todo el mundo debe saber que donde se encuentre, debe de salir ahí hasta el punto de encuentro. Otro elemento que no hemos tocado es donde hay playas, y las posibles alertas de tsunami que se puedan dar. Que en Puerto Rico de alguna forma se alertó. Un país caribeño, lógicamente. Ya nosotros tuvimos experiencia de tsunami en agua. En agua quedó devastado. Devastado. Yo envié dos fotos. Se volvió matancito. Sí, le quedó el nombre. Que es bueno que producción la ponga, para que puedan ver cómo está el mapa del país con las fallas geológicas. Por favor, producción. Entonces, podemos recordar, y en estos sectores o en estos pueblos, playas, nahuas, amanalas, terrenas donde hay playas, y en situaciones como esta, orientar a la gente de esa zona, de un posible tsunami que pueda pasar, los altos oleajes. Ahí vemos cómo está partido el país. Se puede abrir la foto de arriba. Vamos a ver. Las 14 fallas activas que hay. Es decir, nosotros somos un país sismo. Al norte tenemos la falla española, que es la más grande. Eso recorre todo el norte, todo el Caribe arriba. En el sur de la trinchera, los muertos. Y una de las más fuertes que nos afecta más a nosotros, la que está más activa, es la falla setentrional, que yo quiero la próxima foto. La próxima foto. En el otro envío que hice. En el otro que le envié. Está la falla setentrional. Esa está localizada justamente en la localidad Los Guayos, que está entre el medio de La Jíbara y Palma Sola. Sí, sí. Como el que va para Gaspar Hernández. Y tiene ramificaciones que pasan por aquí. Dale, Gaspar Hernández. Oíste. Tiene ramificaciones que pasan por aquí. Pero se le nota ahí. En la parte norte de nosotros. La otra foto, Israel. Ok, ya se está preparando. Y a propósito de decirle a la población que no estamos llamando al pánico, sino a básicamente a la prevención. Sí, a la concientización. Y lo que indica es que nosotros tenemos que estar siempre haciendo ejercicios de evacuación. Siempre tenemos que estar haciendo ejercicios de salvar vidas. Pero no se hace. En todas las escuelas, liceos, universidades, hospitales. Continuamente, porque somos un país sísmico. No debemos de asombrarnos, porque sabemos dónde estamos, ¿verdad? Ahora tenemos que educarnos. Y lo grave de esto que le decía al doctor Amado es que no tenemos memoria, no tenemos memoria de terremoto, porque hace mucho que pasó. Miren ahí la falla setentrional, que es la falla que nos atraviesa a nosotros. Y es la falla que tiene más incidencia en el territorio. Una falla. En los rojos. Al momento, sí, los rojos, los rojos, la falla. La parte amarilla está en línea, pero eso va totalmente torcido, como van los ríos. Sí, sí. Una falla. Usted puede sentir el epicentro, está aquí, se puede sentir a 500 kilómetros. Y también la capacidad destructiva del terremoto depende de la altura superficial que ese epicentro detone, que esa falla se mueva. No es lo mismo uno. Por ejemplo, el terremoto haitiano fue a 10 kilómetros de profundidad. Eso, en asunto de geología, es sumamente superficial. Ya ahí tiene una actividad destructiva más grande, porque las ondas sísmicas llegan muy violentas por ser en la superficie. No es igual que si es a 40, 50, 100 kilómetros en profundidad. Ya es más lento. Es diferente.